como yo me llamo con vos cortito y vos para acá me está para allá o no se hace rozamos ese colino, rozamos las piñas y más tarde si nos queda tiempo cogemos el arroz tenemos que dedicarnos a su campo porque nosotros caímos desde el campo tenemos que cultivar a que el gobierno de Petro está ayudando al campo que trabaja la seguridad alimentaria bueno ya que cortico no se ha levantado todavía este pelado que hombre cortico 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 grande que te levantas a esta hora yo voy a hacer con mi radio que haces con mi radio que haces con mi radio pero cálmese que no estas metido que nos vamos para el monte que te vas a quedar aquí en jarragán que te vas a quedar aquí en jarragán que te vas a quedar aquí en jarragán que te vas a meter en jarragán con esa huya así por una gritación yo estoy aquí pero tú a que quiere quere hablar así por qué quiere que alla así con quien quiere que ala canal no yo voy a meter en jarragán ¿no? porque yo pa monte... no voy a ir a ory no que no vas a que? yo pa monte no voy a ir a ory no por qué quiere que a la verdad así ¿por qué quiere que a la verdad así? ¡Hasta ahí! uttos proto yo voy no hay pamotes tengo farms me pierdas te tengo asagwesto no vas a ir pamotes no vas a ir pamotes no vas a ir tontos hoy no puedes algo no eres Veme acá yo внут no voy ahí veni acá cortico pametes no voy ahí una madre no sabes lo que estaba creído me tiene ofensa no soy papá mi hijo un estilo de vida yo no voy ahí ¿y esa fibra qué cosas que viste para quién? para quién es esa fibra yo tambien como la mía hacele pues la sala usted primero la sala vos la sala vos la sala vos la sala pues la sala pues la sala pues la sala pues bueno contigo esto que es coja coja Demetro que es esto que es lo que esta pasando contigo mi papá no esperen no esperen no esperen no esperen no los mio no no contigo no no se me tiran se me tiran que es lo que pasa contigo que quiere la piedra a el no señor no señor va a ser igualado conmigo va a ser igualado conmigo Demetro como es lo que paso no esperen porque le dije que vamos para arrozar la peña y el arroz oye no se puede hacer no esperen por vacío mi papá ya me tiene harto yo estoy esperando salir a vacaciones para salir a vacaciones eso es lo que estoy esperando pero vos como le vas a levantar la mano a tu papá de esa forma mi papá tengo una oreja para monte pero pues tu bien recordá que tu mamá se fue y el que ha luchado estaba luchando con tu papá vos como le vas a levantar la mano a tu papá eso es una cosa sagrada eso es malo levantar la mano a tu papá que pelado o sea que hay para monte malo la comida que te jartas ahí todos los días de donde es que sale donde es que sale la comida que te jartas todos los días vos como le vas a levantarme a mi vos como le vas a levantarme a mi yo para monte ya no quiero ir esto es una escra aquí en frente de mi casa aquí en el patio de sangre aquí en la piedra usted comenzó a levantar piedra aquí en frente de mi casa ¿eh? vos que no se ha visto acá que un hijo levanta la mano al papá a pegarle piedra vos que no se había visto vas como tuyo con la garganta mal con yo tomándome unas aguas ahí unas aguas ahí papá y si me arregla la garganta y ustedes están aquí con papá ya sabes que baño la tuya cortico y de la que te vas a comer aquí es tu papá amaneció indispuesto de que le dije que no iba para monte vealo ve como me he matado yo con vos como yo me he matado con vos cortico y vos para acá me estaba ahí o no se hace vea de mi casa te va de mi casa te va esto lo tienes que saber Carlos Príncipe Carlos Príncipe esto lo tienes que saber ¿eh? la gente pensándolo bien con huevo y miramos una cosa esa es una desgracia esa aquí está la mierda de tu papá anda arreglaste que vas para monte con tu papá anda arreglaste ¿crees que te da la comida? ¿vos no sabes dónde anda tu mamá? ¿cómo le vas a pagar si a tu papá? ¿eh? tu papá es un hombre sagrado para vos anda a pedirle perdón a tu papá porque que la gestora social Gisela o que a los príncipes se llegan a enterar eso esa es una cosa que esa gente te lleva a ver las buenas esa gente que está pensando te regalaste muy de ropa buena para el 25 y para el 31 te baja we esa gente no gusta a muchachos corrompidos a los papás hay que respetarlos y más cuantos ellos ayudan a la crianza de uno ¿vos cómo vas a hacer que una vez a tu papá levantar la piedra? ¿eh? a Dios no le gustan esas cosas entonces cómo vas a pedirle perdón a Dios y a tu papá ¿verdad que hoy tienes mal bebé? tomándome una agua de sábila para ver si la cagarta me organiza y todo y me terminará de empeorar oiga Dios mío bendito viéndolo bien ve si no tiene razón nosotros los hijos debemos respetar a nuestros padres así que yo voy a pedirle perdón a mi papá o no estuvo bien hecho lo que hice yo hoy voy para allá se tenía que decirse hijo apriete en cadera que lo que se viene es